Ya estamos entrando a Facebook. Listo, ya estamos en Facebook. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos, buenas noches. Soy Dominique Celiz, algunas personas ya me conocen, yo soy la productora y líder de esta unidad de negocios. Es para mí un honor estar con ustedes en esta noche, estar con nuestro panelista de honor, Gerardo Gilbert. El día de hoy, pues, Arnold y José Ángel no nos pudieron acompañar. José Ángel tuvo por ahí unos dos minutos de conexión, pero bueno, eso no nos detiene. Entonces, vamos a comenzar con el programa. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bien, bueno, buenas tardes, buenas noches. Estamos con estas diferencias de horario. La verdad que un gusto, un gusto de estar con ustedes, un gusto de compartir, de conversar con, bueno, en este ciclo que lo considero exitoso y que lo considero de una construcción que se basa en la persistencia, que se basa en la continuidad. Así que, bueno, algún día nos tenía que tocar, después de tantos vínculos que tenemos con José, que veo que está con problema de conexión. Pero bueno, vamos a ver si pasamos una hora, cosa que no es fácil para mí, una hora, porque, bueno, siempre tengo mucho material. Si no lo terminamos, haremos una dupla, o si no, nos invitaré a los que quieran a seguir conversando. La idea, que en todo caso, si nos están escuchando por Facebook y demás, era siempre como para servirles mejor cuál es, qué es lo que describe mejor el rol de las personas que están hoy. Queriendo saber de coaching es el número uno, coach formado es el número dos, o aspirante a coach es el número tres. Quien sea coach formado puede poner el dos, y lo puede poner en el chat, vos me vas a decir, en los dos chats de Facebook también, y quien sea aspirante o quiere saber de coach, vamos a ponerlos en el uno. Bueno, puede ser, o sea, estamos buscando ver el auditorio, porque de acuerdo a eso podemos ponerle un tono diferente a este material que se propone, eso, se propone hablar de coaching desde un lugar fácil y de cómo incorporarlo a la vida. Así es, aquí en México hay un dicho que se dice, de acuerdo al sapo es la pedrada, entonces creo que va por ahí. Antes de comenzar y de iniciar, y en lo que nuestro público de allá de Facebook, de aquí de Zoom nos comenta esta parte para conocerlos un poquito más, me gustaría presentarlo, me gustaría que supiéramos un poquito de Gerardo, entonces, bueno, pues voy a presentarlo como se merece. Gerardo Silbert, que es mentor, coach, trainer y supervisor certificado. Su foco está en coaching personal, ejecutivo y organizacional. Cuenta con certificaciones internacionales en desarrollo, relacionamiento y habilidades directivas. Se basa en la filosofía de la simplicidad y la transformación, basada en el acompañamiento comprometido con el cliente y la asistencia de coaches que requieren apoyo para su desarrollo profesional con herramientas de coaching, aportando sabiduría e inteligencia colectiva en lo que es mentoring, supervisión, comunicación y marketing. Es profesional en publicidad y marketing durante más de 30 años en agencias de publicidad de primera línea, locales e internacionales en Argentina. Es director de Silbert Coaching, comunicación argentina de 16 años en Uruguay. ¿Qué tal? Pues tiene todo un currículo. Sí, a veces es interesante escucharlo por parte de otras personas, porque suena como algo súper maravilloso. Pero bueno, lo que exporta es lo que uno puede hacer y aportar a la profesión, más allá de los títulos y las cosas que están de moda. Para mí, esta va a ser una conversación. Yo te agradezco la forma en que me presentaste, en la que queremos hablar de coaching, que es una de las tantas cosas que hoy están haciendo falta en este mundo, pero desde el lugar simple. Entonces, cuando yo veo los programas de Éxito Coach, que estamos acostumbrados a tres recetas para despertarte más temprano, cinco, para cambiar el mundo, en fin. Tenemos una variedad de cosas. Yo dije, bueno, vamos a ir por un recorrido rápido del coaching y basando en algunos conceptos que lo vamos a traducir en la posibilidad de que las personas que nos estén escuchando puedan incorporar con simplicidad algo de esto en su vida. Esa es un poco la idea, ¿no? No sé si compartir pantalla, porque en última instancia tengo así algunas imágenes que las voy a compartir desde el formato. Adelante, adelante. Este es su programa. ¡Ah, yo soy coach con nosotros! Tiene ese micrófono apagado, coach. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos, iniciando con este maravilloso programa. Perdón, buenas tardes. Sigan, sigan, sigan. ¿Sí me escuchan? Sí, Gerardo está compartiendo su pantalla, pero me parece que está como cargando y se trago un poquito. Muy buenas tardes a todos y a todas. Perdón por la tronó mi máquina, no sé qué le pasó a mi máquina y estoy teniendo problemas también con el celular. Estoy aquí en casa de mamá y aquí el internet no es el mejor. Pero bueno, ya estamos por acá. Sí, me parece que fue como igual falló la conexión de Gerardo. Voy a mandarle un mensaje y en breve está con nosotros. Gracias. 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 hola hola ¿se sigue Gerardo ahí? no salí de la reunión pero ya les mandé un mensaje oigan que este que webinar tan accidentada cuéntenme cómo están Natalia, quién está por acá, de dónde nos escuchan, ya también sé que están por allá por Facebook, ¿cómo les va? yo soy José Ángel Arán, ¿de dónde nos visitan? bueno Roberto, yo sé que está allá en Amozoc, si no me equivoco, si no, si no, corríjanme Argentina, Natalia qué gusto, Natalia Legal a todo dar qué gusto, oigan este tema del coaching, que es muy importante en lo que se conecta a Gerardo debo decir que para mí el coaching hay definiciones, por ejemplo la definición de la International Association of Coaching que habla que es un proceso de transformación que acompaña al cliente que acompaña a la persona al descubrimiento personal de eso Y